La acción nunca termina en la familia Elibol. Mientras pelea con el padre del bebé que secuestró Filiz Hikmet, ella cae y se golpea la cabeza con una piedra. La gente en casa se preocupa por él y lo busca afuera. Encuentra piedad y lleva a su hermana al hospital. Filiz tiene pérdida de memoria cuando llega a casa. Rahmet cuenta lo que dijo el médico y cuenta las pruebas que le ha hecho. Todo el mundo trata de recordárselo a sí mismo. Cuando Fikri se despierta junto a Kuu, dice que Atun tomó su dinero y se escapó. Él entiende por la carta que dejó la mujer. Cuando llaman a la agencia de seguros, Filiz no puede fingir más pérdida de memoria. Inmediatamente queda claro que el incidente fue obra de Fikri. Tienen que devolver 500 mil liras. Mientras tanto, Filiz, después de Varys, Varys comienza a tropezar con Filiz. Mientras Varys piensa que deberían iniciar un negocio, piensan en alquilar un restaurante sin usar en el vecindario. La tienda pertenece a una solterona que no alquiló la tienda para mantener viva su memoria después de la muerte de su padre. Filiz y Zizek hablan con el dueño de la tienda, pero la conversación va mal. Necesitan la pluma del diablo de Fikri para persuadir a la chica tendera. Pensando que ha encontrado a un hombre rico, conoce a la chica. Finge conocer a su padre. Intenta persuadir a la mujer para que regale la tienda. Roba la llave de la tienda de abajo sin conocer a la mujer y se la da a Filiz. Al escuchar la llamada telefónica de Nihal, Merve. Mientras se entera de que la mujer está encubriendo el crimen de alguien, Rahmet conoce a su padre con la ayuda de Derin. Cuando escuchan el nombre de Servet Actan, que se menciona en las conversaciones con Nihal, que se acerca a su padre, se dan cuenta de que es su tercer socio. Nihal intenta quitarle las acusaciones a Servet y quitarle la cautela a su propiedad. Como Varys no confía en su hermano, ingresa a la casa de Nihal y toma los archivos de la computadora de la mujer. Toca hablar con un abogado. Merve, por otro lado, hace un movimiento separado de su hermano y abre el teléfono de Nihal y habla con Servet Actan. Él le pide que le dé dinero a cambio de que él la ayude. Quiere proponerle matrimonio a Semil Chichek. Le pide ayuda a Fikri para averiguar qué tipo de propuesta tenía en su sueño. Cuando dice que sueña que le ofrecen la idea con un anillo que sale de un pastel, Semal compra un pastel y le pone el anillo y respira con Chichek. Rahmet va a la escuela y habla con su maestra. Se entera de que el hombre está tratando de enviarlo a Estados Unidos como prometió resolver la cuestión. Mercy es muy feliz. Le pide a Denise que lo acompañe a Estados Unidos, pero la niña no quiere. Mirando los viajes de Rahmet, Denise piensa que la niña se ha dado por vencida con él, pero cuando la niña se entera de que está preparando una sorpresa de San Valentín en su casa, le dice a su maestra que no irá porque Denise no ha venido. Fikret y Kirá sacuden al hombre a quien le compraron las cremas para vender más cremas. El hombre no les da crema nueva. Al enterarse de que hay personas que ya han tenido envenenamiento por metales pesados, recogen los bienes y comienzan a huir. Ajenos a todo, los niños siguen aplicándose la crema. Los niños comienzan a sentirse mal. Anoche Flower ve la crema cuando Varys pone celosa a Filiz con una chica compradora, se reconcilian. Filiz a su esposo por el día de los enamorados. Varys organiza una celebración sorpresa para su esposa. Semil va hacia Chichek y los niños, que están sentados en el café. Varys llega allí con los músicos y el dúo empieza a bailar. El dueño de la tienda de arriba escucha las voces y baja a la tienda con Fikri. Mientras Chichek está comiendo el pastel en la cocina ante la insistencia de Semil, le ponen un anillo en la garganta. Cuando la mujer no podía respirar, primero Semil. Luego, mientras Varys intenta salir, los niños que se enferman caen al suelo y se desmayan. Varys y Filiz corren hacia los niños sorprendidos. Filiz está en problemas. Filiz y Varys ven el estado de Hikmet en la televisión. Varys, que hace de Filiz un sedante. Por el comportamiento del niño, entiende que su madre está enferma. Se mueve hacia la escena. En ese momento, Hikmet toma el arma de Semil, quien entró. Comienza a hablar en el vacío. Saca a Semil. Varys entra y entra, y después de mucho hablar, se lo lleva al Punduna y noquea a Hikmet. Llevan a Hikmet a un hospital psiquiátrico para que lo examinen. Si bien Filiz siente mucha pena por su hermano, está enojada porque le están ocultando la situación. Jamil dice que tiene que arrestar a Varys, pero primero a Filiz y luego a Chichek. Convence al hombre. Sisek y Semil hablan de casarse. Varys le promete a Semil que no falsificará su documento de identidad y que no se involucrará en nada prohibido sobre su muerte. Nihal, quien abrió la tumba ilegalmente. Se mete en problemas por culpa de los hombres que no quieren tomar el ejemplo desde dentro. Justo cuando estaba a punto de entrar y llevárselo, llega Merve y dice que entró en la tumba y se sacó las uñas y el pelo o algo así. Llévalo al laboratorio para la prueba de ADN. Según el resultado del informe, por supuesto, la guerra en la tumba proviene de Actan. Está destruido ahora mismo. Después del incidente, los médicos que examinaron al bebé en el hospital encontraron moretones de 5 a 6 días atrás. Su padre alcohólico se enoja con su esposa. Intenta golpearla en la comisaría. La mujer dice que su esposo la golpeó con el apoyo de Chichek y que ella descargó su enojo con el bebé. Ella se queja con su marido y se escapa. El hombre comienza a buscar a su esposa e hijo. Va delante de Feliz. Un asegurador viene a la casa por el seguro de vida de Saba Saktan. Su idea inmediatamente comienza a presionar para obtener el dinero. Enojada porque todos le ocultan algo, Feliz comienza a abordar todo con la filosofía de, déjalo ir. Él convence a todos de que obtendrá el dinero del seguro, se irá de luna de miel y comprará un automóvil. Sin embargo, si hace estas cosas, los demás no lo querrán, ya que Varys tendrá problemas por fraude. Feliz parece que obtendrá el dinero del seguro con su padre, pero por supuesto que no. Esta vez, Fikri roba la identidad de su hija, encuentra a una chica en la calle, se disfraza de Feliz, toma una foto, obtiene una identificación falsa y acude a la compañía de seguros. Mientras la aseguradora no está, toma el dinero firmando y llama a Atún y comienza a gastar el dinero. Varys se entera de que Merve es realmente su hermano con el informe de ADN. Promete ayudar a su hermano a encontrar a su padre después de que termine el asunto de Nihal. Kiraz y Fikret se encuentran con un hombre que vende cremas para el acné y la barba en la calle.